En el 2003 la Unidad Nacional de Lavado y Activos de la Fiscalía General de la Nación le solicitó a la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes que los bienes de la cadena de droguería Droga en la Rebaja y Copservir entraran en extinción de dominio, pues ya se había comprobado que dineros del cartel de Cali habían ingresado allí. Desde entonces ha sido el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia Solidaria el que ha manejado esta compañía. Para el directivo sindical Jaime Rojas es desde esa fecha que la situación de los trabajadores se ha ido desmejorando. Hay mucho descontento y malestar en el pago, no hay buenos salarios y todo el tiempo están amenazando al trabajador porque les cambian las políticas todo el tiempo políticas de pago de premios, políticas de incentivos, políticas de motivación para las personas, para desarrollo. Según este líder gremial en droga la rebaja no es bien visto que los empleados se afilien a la organización sindical lo que para él atenta contra los derechos de los trabajadores. A vos se están oprimiendo todo el tiempo, vos no tenés derecho a reclamar, no tenés derecho a decir qué está pasando allá, te amenazan, que te reubican. Aquí en Cali había un grupo de personas que estaban peleando los derechos. ¿Qué hicieron? A todos los amenazaron. Todos fueron amenazados, fueron trasladados después de sitios, de la ciudad, fueron pasados para otras ciudades. Denunció Jaime Rojas que el Estado colombiano también tiene el control de la cooperativa de empleados de la compañía. Allí también, asegura, les violan sus derechos. El derecho a ser elegidos dentro de la cooperativa, a tener voz y voto, a tener los órganos de control, que no los tenemos en ese momento, estamos administrados por el Estado, por medio de la Superintendencia de Economía Solidaria, pero el agente especial que está administrando es una persona que ya fue denunciada por corrupción por la misma Dirección Nacional de Superpacientes. Los trabajadores de esta compañía le pidieron al Ministerio del Trabajo que escuche sus inquietudes y cumpla con sus funciones de protección de los derechos de los empleados de esta empresa.